Música Los llamados grupos de autodefensa retiraron las armas en cuanto llegó la presencia del operativo conjunto federación y estado a municipios de Tierra Caliente. Los habitantes de la región consideran importante restablecer la tranquilidad y apoyar la economía. Pues está muy bien porque la economía de aquí de la ruana está por los suelos, no hay dinero, estamos olvidados, la verdad. Como parte del servicio social que realiza personal militar en la zona, los habitantes también han llevado sus aparatos electrodomésticos a reparación y otros más han acudido a cortarse el cabello. Aquí traigo mi licuador también. ¿Y por qué no has pasado? Sí, ahora es que mi hermano pasó a cortarse el pelo. Los habitantes confirman que con esta presencia también ha llegado dotaciones de medicamentos que son necesarios y no los tenían. El servicio está bien, porque cuando veníamos al centro de salud no había medicinas, así pues que decían que no veníamos y no nos atendían bien, pero que no había medicinas. Y ahorita que está aquí el servicio está muy bien. Además de trabajo social, los agentes del Estado y la Federación realizan labores de vigilancia para evitar que haya personas circundando con armas de fuego o en vehículos robados. Con información de Sandra Sainz, informa Cosar TV.